Muy bien, lo habíamos anticipado. Tema alquileres, uno de los muchos temas que realmente preocupan y mucho. Estamos aquí con Matías Martínez Marini, Gladys Tomás, para hablar, bueno, de acciones que se van llevando a cabo. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Muy bien, gracias. ¿Pertenecen a la oficina? Yo de mediación de la municipalidad. Y yo de la oficina municipal de atención al inquilino. Y que trabajan mucho en conjunto por razones obvias. Sí, sí. Así es. ¿Se mandan mutuamente gente? Sí, hay gente que cruza de puerta a puerta, pero bueno, siempre con la mejor finalidad, que es que la gente se vaya bien atendida. Seguramente van a llegar mensajes, consultas relacionados con el tema alquileres, inquilinos. Matías, ¿cuáles son las principales dudas, inquietudes que surgen a partir de una oficina muy joven en el municipio, pero que en este corto tiempo ya ha atendido a mucha gente? Mirá, te diría que encabezan el ranking, digamos, el momento de, por ejemplo, la recinción anticipada. Porque de ahí devienen conflictos tales como la devolución del inmueble, la entrega de llaves, la devolución del mes de depósito, temas, digamos, que van de la mano. Otra cuestión importante y que se está presentando mucho. ¿Cuál es el problema ahí? El problema, digamos, que generalmente no se establece cómo y de qué manera se va a devolver el depósito y se va a hacer la entrega de las llaves. Eso yo aconsejo que se haga con una fecha cierta, preferentemente en el inmueble, para constatar el estado del inmueble y tratar de hacer las dos cosas en paralelo. Entonces, firmar la recinción, que es lo que da por acabado el contrato que llega a un final, y en ese mismo momento, digamos, constatar si hay deuda, porque puede haber deuda de impuestos que no se llegó con la baja de los servicios, entonces ahí lo que hay que hacer es establecer un plazo de 10, 15 días, 20, como para ver eso, y si hay algo que vengar del mes de depósito. ¿Y ahí quién es el que más se queja? ¿El que alquila o el inquilino? A veces son duros devolver los meses de depósito, entonces eso genera un prejuicio para el inquilino. El mes de depósito, digamos, queda establecido no sólo por si hay deudas, sino también para ver el estado, cómo se devuelve, si está entregado, cómo fue en un principio. A veces se producen deterioros en los inmuebles que son avisados por los inquilinos, pero que no se les presta la debida atención desde el otro lado, y eso termina siendo objetable cuando termina el contrato. Por eso es muy importante hacer los reclamos por escrito, porque cuando llega ese momento, el inquilino le dice, mirá, yo te avisé una vez, te avisé dos, te avisé tres, cuatro, cinco, nunca me dieron importancia al reclamo que yo estaba haciendo, y ahora me estás diciendo que lo hice yo. Y puede argumentar, pero acá vos nunca te quejaste, nunca dijiste nada. Exacto. Si no hay nada por escrito, puede argumentar eso. Se transforma en un juego de palabra contra palabra. Perdón, y cuando se presenta por escrito, doble nota y una de recibida. Por supuesto, que es lo que después sirve a la hora de reacción decirle, bueno, yo te avisé, sirve también para tener un aviso dos, al tercero ya diría, bueno, vamos con una carta de documento que tiene más peso legal, y es motivo, digamos, de disolución de contrato. Depende del arreglo que estemos hablando, ¿no? Acá preguntan si, por ejemplo, el reclamo hecho directamente a la inmobiliaria y con la firma de la inmobiliaria, ¿cómo recibido el reclamo alcanza? Sí, sí, porque se entiende que la inmobiliaria, al ser intermediario, es quien se lo traslada a la propietaria o al propietario en este caso. Correcto. Gladys, bueno, ¿cómo articulan? ¿Qué es lo que te pide a vos la gente? Bueno, en este caso, desde que Matías está a cargo de la oficina de inquilinos, no sé si recuerdan las veces que hemos venido de visita a este canal, nosotros, bueno, es como que nos dimos cuenta del requerimiento que la gente nos manifestaba permanentemente de las problemáticas con los inquilinos, o sea, con las propiedades, por lo cual también aportamos a que se cree esta oficina en este sentido, para poder articular de una manera más específica, darle una respuesta al inquilino más específica, pero seguimos trabajando de la misma manera que lo hacíamos. Antes venían los inquilinos, me consultaban a mí y tratábamos de plantear una mediación con los propietarios, si venía el propietario, venía el inquilino, quien fuera, y también a las inmobiliarias. Seguimos trabajando de la misma manera cuando Matías considera que la problemática puede tener una solución a través del centro de mediación, que siempre trabajamos bajo la normativa, que es una, digamos, la voluntariedad es lo más importante, las personas concurren si realmente ellos están decididos a venir a tratar esta problemática a través del diálogo, la comunicación, siempre en pos de resolver todas aquellas conflictivas que, bueno, en este caso las recibe Matías. Es fundamental que tanto las inmobiliarias sepan que nosotros seguimos trabajando bajo el mismo lineamiento, que es invitarlos a dialogar, que eso es fundamental y que queremos que quede bien claro que nosotros solo lo que hacemos es acercar a las partes permanentemente en pos de, bueno, el beneficio de las partes. Seguimos charlando un ratito, ya hay algunos mensajes, consultas que por ahí podemos hacer. Están con nosotros Matías Martínez, quien es el responsable de la Oficina de Atención al Inquilino del Municipio y Gladys Tomás, referente de la Oficina de Mediación. Seguimos con Matías Martínez, titular de la Oficina de Atención al Inquilino y con Gladys Tomás de la Oficina de Mediación. Varias preguntas habían quedado que vienen llegando. Vamos a ir con algunas preguntas de inquilinos y después hablamos un poco relaciones con la comunidad, todo lo que abarca, porque lo charlábamos recién en la pausa, a veces hay instituciones que están a nuestro servicio y no lo sabemos, y por ahí nos enteramos recién cuando tenemos un problema. Sí, o por ahí la gente se confunde, no sabe si ir a Defensoría del Pueblo, pero por ahí las siglas no saben qué significa lo MIG, y la gente a veces se confunde. Buenos días, ¿las inmobiliarias están obligadas a dar recibo oficial por el alquiler? Dice, a mí no me dan, solo me dan un recibo de librería. Dice, ¿y por las comisiones al renovar cada contrato? Bien, vamos por partes. Vamos por partes. Las inmobiliarias tienen que brindar al menos un recibo con el membrete de la inmobiliaria, digamos, un recibo de librería, es poco serio, no es válido, entiendo ante un reclamo, porque lo puede hacer cualquiera. Lo ideal es que vaya un recibo de la inmobiliaria con membrete, un recibo oficial, y si no, a nombre del propietario o propietaria, donde pueda figurar el quit o quil, que también, digamos, es una herramienta válida a la hora de hacer un reclamo por algo que pueda estar en pago. Hola, quería hacerles una consulta. Alquilé mi casa a una familia y antes de vencer el contrato dejaron de pagar. Después me fue mucho más difícil, no entraban en razón, y tienen menores, lo cual la ley los ampara. ¿Qué debo hacer? Todo un tema. Mediación, atención, llamado para mediación, ¿no? No, no, en ese caso, bueno, no sé, Matías, vos, desde la parte que le corresponde a la oficina. Porque ya excede la alquiler, digamos, ya excede la cuestión de la relación contractual. Claro, contractual. Pero pasa mucho. Y mediación no lo puede entender porque nosotros somos una instancia extrajudicial, que quede bien claro que nosotros manejamos desde la voluntariedad, y es una instancia extrajudicial. Por lo cual, si la persona tiene este inconveniente, acá hay una cuestión contractual que no está, hay un incumplimiento, por lo cual me parece que tiene que consultar a un profesional, un abogado. Bien. O por lo menos... Sí, quizás, digamos, si el incumplimiento viene de data de más de dos meses, lo que hay que hacer es iniciar las acciones tendientes al desalojo por incumplimiento de contrato. Sí, pero cuando hay menores... Cuando hay menores, exacto. Ya se judicializaría la cuestión. Buenos días, pregunta un inquilino, supongo que es un inquilino. Si hay que limpiar un calefactor, arreglar una canilla, una cerradura de puerta principal, estando viviendo dentro del periodo del contrato, ¿a quién le corresponde pagar ese arreglo? Bien. Son causas imputables al inquilino porque se entiende que va dentro del buen mantenimiento del inmueble. Distinto es que, me nombró un calefactor, una canilla que no tuvieran servicios porque hubiera problemas en las cañerías, ahí ya es estructural y pasaría a depender del propietario. Correcto. Bien. Más mensajes, si querés. Muy bien. Dice, dada la situación de público conocimiento, la firma del contrato de alquiler, el locador, ¿debería presentar certificación del estado de cableado eléctrico funcionamiento de artefactos de gas? ¿Debería incluirse en alguna cláusula del contrato? Hagámoslo en forma de pregunta. ¿Debería incluirse en una cláusula del contrato? Es muy interesante eso. ¿Por qué? No se estila dar de baja los servicios por una cuestión de practicidad, por una cuestión de hechos que surgen después. Pero es importantísimo, estamos lamentando en estos días la pérdida de una vida, ¿sí? De este chico del complejo ahí de calle Belgrano. Aparentemente por el mal estado de instalación de gas. Exacto. Entonces no estaría para nada de más poder dar de baja los servicios cada vez que un inquilino se retira y solicitar el alta cuando se ingresa, con el retiro de medidor, porque eso incluiría una verificación de parte de las empresas prestatarias, pero no se hace, por lo que decía, no porque después vamos a estar dos meses sin gas, porque tardan en venir, porque me hacen hacer las rejillas. Y uno no magnifica las consecuencias hasta que suceden estas cuestiones. Debería hacerlo el propietario por seguridad propia. Por seguridad. Por seguridad propia, porque el problema es propio después. Importante esto. Sí, sí. Chicos, cuando renovado el contrato de alquiler, te preguntan, ¿te tienen que cobrar nuevamente el mes de depósito o dejas el que se cobró en el primer contrato? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende perfectamente. Lo que se hace es equiparar el mes de depósito al nuevo valor, tomando en cuenta el anterior. Cobrarle la diferencia. Se cobra la diferencia, exacto. Hay que revisarlo. Tenemos que hacer una pausa. Bueno, pero siguen llegando muchas preguntas, así que... Y agradecimientos también por las respuestas que van dando. Y seguimos charlando. Estamos con Gladys Tomás, quien es integrante de mediación del municipio, y con Matías Martínez, quien se ocupa de, bueno, solucionar todo lo que tiene que ver con el tema de alquileres. Qué peso para solucionar todo. Un lindo tema. Qué lindo tema. Por lo menos intentarlo. Exacto, intentarlo, dar lo mejor. Pero llegan a buenas resoluciones. Y más juntos, juntos son dinámica, me han dicho. A mí que resuelven todo. Es que creo que tiene que ver también con la buena voluntad. A veces el que alquila y el locador empiezan a ofuscarse y como pasa la mayoría de las cosas, no se puede llegar a buen puerto, ¿no? Serían como el psicólogo de... El psicólogo de las partes. De ambas partes. Gladys, ¿cómo se organizan relaciones con la comunidad? Porque esto es lo que decíamos hoy más temprano, ¿no? Hay muchos servicios que por ahí no se conocen o por ahí los descubrimos recién cuando los necesitamos. Perfecto. Está bueno que la ciudadanía entienda cuando tiene un inconveniente, a dónde puede recurrir. La dirección de relaciones con la comunidad, Nuclea, la oficina de atención, bueno, la que está a cargo Matías, que es atención al inquilino, la oficina de mediación. Después tenemos la oficina de escrituración social y personería jurídica. Y también tenemos la oficina municipal de información al consumidor, que esa es la que, digamos, tiene una afluencia de público bastante interesante porque, bueno, es de... Muchos reclamos. Es de muchos reclamos. Pero, bueno, funciona en la calle Chacabuco, 383, y los horarios son, normalmente, todas las oficinas de 8 a 14. Bien. Como para que la ciudadanía... Lo bueno que, si uno se equivoca de oficina, bueno, las mismas personas te dicen, no, andá a tal lugar que te van a solucionar. Eso es lo bueno de conocerse entre todos, ¿no? Ajá. Sí, sí. Y la oficina de mediación, que obviamente también funciona en ese espacio. Correcto. Con respecto al tema de alquileres, dice, no sería tan necesario cambiar el nombre de titular, sino la presentación de certificados de aptitud de luz y gas del personal matriculado con fecha al día del nuevo contrato. Bueno, es una buena opción. También es una opción, sí. Sería una buena práctica por parte de los que alquilan, ¿no? Sería una buena práctica para decir, mirá, yo como propietario te certifico que está todo bien. A ver, situaciones pueden darse, accidentes, pero minimizás los riesgos. Claro. Me parece que sí. Como hacemos, se hacen los comercios. Sí, me parece que sí. Los comercios tenés que tener esa certificación. Correcto. Sí, es un medio de seguridad. Yo quisiera que hagan un cierre cada uno de ustedes respecto por ahí a las inquietudes que les llegan y por ahí consejos, ¿no? Que puedan dar sobre alquileres y mediación también. Bien. Matías. Bueno. La otra vez lo mencioné y sigo haciendo hincapié. Leer bien los contratos, leer lo que se firma. Siempre se está a tiempo de subsanar algún error que pueda ser involuntario en un contrato sobre la fecha de inicio y no darnos cuenta sobre el final, cuando ya transcurrió gran parte del contrato. Primero, realizar por escrito todo pedido de reparaciones que sean necesarias, que se consideren para que quede plasmado, para que quede fehaciente el reclamo hecho. Es importante que cuando el inquilino o la inquilina ingresa a la propiedad, durante los primeros 10 días, se tome el trabajito de certificar aquellas cuestiones que puedan ser objetables, luego de deterioros que puede haber en el inmueble, de cuestiones a reparar, que también después se hacen visibles a la hora de la finalización. Bueno, hay un detalle que no se tiene mucho en cuenta y que también hace a la seguridad, que es, yo aconsejo cambiar la cerradura, cambiar la combinación de la cerradura cuando se ingresa a un inmueble, porque nunca se sabe cuántas copias de llaves hubo. Además, con un limado de poco costo te lo hacen. Es muy simple, es económico y uno gana en seguridad. Como lo tienen los de la inmobiliaria, a veces varias inmobiliarias. En los departamentos donde hubo estudiantes, estila, te hago un juego, sirve para tener en cuenta. Y un detalle muy importante, a veces cuando suscita algún conflicto, es que el inquilino no deje de abonar el canon locativo. ¿Por qué? Porque se da de que dice, bueno, a mí no me arreglan tal cosa, entonces yo no pago el alquiler y lo tengo de rehén. Hasta que no me lo arreglen, no lo pago. Se crea un nuevo foco de conflicto. Y de esa forma se está trasladando un problema el inquilino. El problema tiene que tratar de que esté siempre del otro lado. Uno, digamos, estar al margen de lo que cumple la ley, cumplir con el contrato y demás, y tratar de buscar la solución por otras vías. ¿Y desde mediación, como para cerrar? Y de mediación, como para cerrar, simplemente pedirle a la ciudadanía que cuando recibe una invitación de nuestro centro, que participe, si bien es voluntario y extrajudicial, nosotros trabajamos siempre desde la comunicación, desde el diálogo, siempre en pos de la paz social. O sea, que todo lo que nosotros hagamos es siempre acercando a las partes y tratando de que resuelvan ambas. Entonces, por lo cual me parece interesante que la gente conozca y que no tenga miedo, que se acerque, se puede evitar judicializarlo, que también es otra vía, no poco importante. Pero que bueno, que esta es una instancia que está, la ciudadanía la tiene al alcance de su mano, porque está en esta oficina de relaciones con la comunidad y es absolutamente gratuita. Hay que utilizarlo, por cierto. Hay que utilizarlo. Clarice, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Clarice Tomás de la oficina de mediación y Matías Martínez de la oficina de atención al inquilino. Gracias, chicos. La verdad que sí, siempre es útil y cada tanto los vamos a invitar porque siempre surgen nuevas preguntas.